En las carteras de Estado, casi siempre el 80 o 90% son costos fijos, hay muy poco para inversión, quiere decir que el margen para poder hacer los programas que se ofrecieron en campaña tienen que pasar por deuda, tienen que pasar por la asamblea legislativa y esto nos vuelve a relacionar desde que comenzamos el programa, el tender puente de parte del Presidente de la República para encontrar apoyos en los diferentes sectores y lograr esa gobernabilidad de la que tanto nuestro país necesita.